Javier, Romero, Arisa y Jorge Cuenca, grandes calentas Ayer la conocí, yo la conocí, yo la conocí, la conocí Con minifalda parando el tráfico por su caminar Y la invité a salir, la invité a salir, la invité a salir Mi guitarra a una fiesta y contigo quisiera llegar Que me dijo ya yo te conozco a ti Que me encargo en toda la ciudad, déjame quieta ahora, déjame ir Andas con hembra de aquí para allá, déjame quieta ahora, déjame ir Andas con hembra de aquí para allá, esa muchacha si es templada Me dijo todo de una vez, esa muchacha si es templada Me dijo todo de una vez, voy a gastarle unos días más Conmigo no sé qué va a hacer, voy a gastarle unos días más Conmigo no sé qué va a hacer Tú me gustas, tú me gustas la verdad Ay morenita dame tu dirección Quiero mirarte de nuevo en mi misión Para que me des una oportunidad Quiero mirarte de nuevo en mi misión Para que me des una oportunidad Apuesto que ella me la da Si se la pido me la da Apuesto que la invito y va Seguro que le digo y va Apuesto que la invito y va Seguro que le digo y va Lucas G. N. González Así se construye el futuro Ella no quiere na, ella no quiere na, ella no quiere na, no quiere na Conmigo porque dice que soy un hombre muy bebedor Y la voy a amansar, la voy a amansar, la voy a amansar Le voy a demostrar que conmigo ella va a tomarse un tron Hoy vamos a salir, verdad mi amor Vamos a la biblioteca a disfrutar Cuando te pegue el primer apretón Seguro que no me queréis soltar Cuando te pegue el primer apretón Seguro que no me queréis soltar Cuando llegue la madrugá Es bajonito el parrandón Cuando llegue la madrugá Es bajonito el parrandón No te me duermas porque ya Tiene otra botellita y ron No te me duermas porque ya Tiene otra botellita y ron Ahora que comienza todo lo mejor Con besitos, caricias y lo demás Ella es mía pero con una condición Que si la invito a la luna ya va a dar Ella es mía pero con una condición Que si la invito a la luna ya va a dar Apuesto que la invito y va A donde yo la lleve ahí va La invito a la parranda y va La invito a la frijita y va Gustavo González Gera Un gran amigo Este es el Fabriete y va a dar La invito a la frijita y va a dar Música Música Gracias.